Dios te bendiga grandemente este por acá le vamos a traer después de esta introducción que yo voy a hacer, usted va a ver el video donde la hermana Suri Álvarez que más de 10 años en el Evangelio había tenido pacto en la palería, el palomayombe se había rayado en palo esos son compromisos muy fuertes que no todo el mundo está capacitado para administrar liberación a alguien que venga de la palería o que venga de la santería o de la 21 división no todo el mundo, porque hay gente que tiene presencia pero que no tiene unción y poder del Espíritu Santo con humildad se lo digo y hay muchos pastores, muchos líderes evangelistas que están dentro de la iglesia, muchísimos creyentes que piensan porque aceptaron a Cristo ya todo terminó las altaduras generacionales fueron rotas y es mentira muchos pastores no le hablan claro a la gente como este ministerio no lo tienen ellos o no está funcionando o no aceptan el ministerio de liberación entonces le dicen a la persona que yo te acepto a Cristo se bautizó y ya ya todo lo pasado quedó atrás todas las cadenas fueron rotas aceptaste a Cristo fuiste bautizado eres salvo si tienes salvación y vida eterna en Cristo Jesús eso es verdad pero tus altaduras siguen ahí esas altaduras espirituales siguen ahí y tienen que romperse Dios va a permitir que se rompan por encima de cualquier pastor que se oponga Dios va a permitir que se rompa de alguna manera para que tu generación para que esa alta esos decretos que tiene el enemigo esa firma de compromiso que tu hiciste no se manifiesten en tus hijos y en tus futuras generaciones Dios va a permitir que se rompa porque la sangre de Cristo es la que es la que liberta Cristo es el que liberta con la ayuda del Espíritu Santo y de los ángeles podemos hacer estas liberaciones Dios bendiga y a esta hermana Suri Álvarez que tomó la decisión y aceptó con humildad que necesitaba ser ministrada porque había un tiro y encoge había un doble ánimo en su ministerio un cansancio una pesadilla para orar y lamentablemente otros ministros ministraron ahí y ella no pudo ser libre pero gracias a Dios el pastor Gregor Ivega le habló de mí y ellos él y su esposo Guido Hidalgo y ella decidieron venir a este ministerio y aquí consiguieron lo que ellos estaban buscando liberación rompimiento de cadena vomitó y salió de la cárcel espiritual que ella estaba yo quiero que bueno ustedes vean y escuchen de su propia palabra lo que ella vivió durante la administración de la liberación Dios le bendiga vean el video de la hermana que ella está contando su testimonio muy corto porque no tenemos mucha capacidad en la memoria del teléfono Dios lo bendiga y disfruten de este testimonio Dios le bendiga amén Dios le bendiga grandemente le habla su hermano Gabriel Sánchez Bolívar del ministerio cristiano de liberación derribando altares la batalla final de Venezuela hoy le traigo un pequeño testimonio de una mujer de Dios el pastor Gregory Vega le habló pues de que había un hombre que ministraba liberación ella había hecho se había hecho rayamiento en palo estuvo en la palería tenía mano de orula se había rayado en palo entonces eso la venía perturbando durante muchísimos años durante 10 años esta mujer también perturbada 10 años durante 10 años perturbada por estos espíritus inmundo y en una administración de ayer hubo manifestación de espíritu en lo que llegó ayer a este ministerio en lo que ella se sentó en la silla sin yo tocarla sin yo orar por ella inmediatamente ella empezó a vomitar de las potestades que habían ahí fue una batalla fuerte pero el señor no dio la victoria yo quiero que ella diga de su propia palabra mi hermana Suri Álvarez de lo que Dios hizo con ella ayer y en el día de hoy señor me los bendiga a todos señor me los bendiga a todos este esto es un testimonio grande en mi vida porque sirviéndole a Dios no sabía que todavía tenía ataduras rompimientos que tenían que romperse en el nombre de Cristo Jesús aleluya el señor me ha llamado a servirle de hace 10 años y le he servido con temor y sabiduría pero algo había dentro de mi que no había roto esos campos que ya había abierto hace un año esa oscuridad pacto con el enemigo me puse la mano arula fui rayada en palo y llegando a los caminos de Dios creí ser libertada estaba libertada pero había algo dentro de mí que todavía tenía que el señor hacer en mí y le doy gracias a Dios que es un pastor muy querido por mí que es Gregorio me trajo a donde este ministro y desde ayer he sido libertada y hoy terminó la libertad la liberación que me dio el señor porque es el señor que me liberó a través del ministro y le doy fe de que no es un cuento es algo sobrenatural que solamente metido en lo espiritual podemos saber que Dios existe y que cada uno de nosotros como que predicamos la palabra pero muchas veces descuidamos nuestros interiores aquí adentro de nuestros corazones y no sabemos que tenemos atadura o se nos olvida que las tenemos revisémonos diariamente que hacemos nosotros con nuestra vida espiritual y que realmente queremos nosotros amén Cristo libera Cristo salva amén y fíjese lo que dice ella que tenía muchísimos años siendo cristiana y este tenían ataduras espirituales así dentro de la iglesia hay personas que tienen ataduras espirituales generacionales de brujería personas que practicaron brujería espiritismo santería palería si usted practicó eso usted necesita urgentemente aunque te haya bautizado el Espíritu Santo aunque tenga 20 años en la iglesia pero si usted practicó tuvo un pacto con la tiniebla usted tiene ataduras y posiblemente generacionales de brujería de sus antepasados revícese usted necesita liberación usted necesita buscar un ministro de liberación eso sí asegúrese de que ese ministro esté bien metido con Dios asegúrese que ese hombre esté en santidad para que usted pueda verdaderamente ser libre y no pierda su tiempo hoy le damos la gloria y la honra la alabanza y la adoración a Dios primeramente ella votó una serpiente grande salió de ella había una serpiente pequeña era más pequeña era más fuerte que la grande que ella tenía y fue una batalla muy pero muy fuerte el hermano Gregory cuando empezamos a hacer la oración de que para que el señor la sacara que los ángeles la sacaran de las cárceles espirituales en que estaba su alma el dolor de cabeza que le pegó a ella fue muy fuerte y a mí también me pegó el dolor de cabeza pero tenemos a Dios los ángeles que meditan la asistencia del Cristo Santo Cristo reina Cristo salva y también quiere liberarte yo quiero que ustedes vean una porción de lo que ella vomitó hoy lo de ayer no lo grabamos pero quiero que vean un poquito la porción de lo que ella vomitó hoy hermano aquí está amén bueno para que ustedes vean que hay liberación Cristo libera Cristo salva Dios te bendiga grandemente desde Venezuela su hermano Gabriel Sánchez Bolívar suscríbase a nuestro canal en YouTube Gabriel Sánchez Bolívar y si se necesita ayuda escríbanos que nosotros estamos disponibles para ayudarle en lo que Dios permita Dios le bendiga amén gracias